Hola queridos amigos, me da un gusto enorme de nuevo estar con ustedes en este espacio Leyendo con Norita. Hemos diseñado y lo hemos creado con el único propósito de contarte breves reseñas o resúmenes acerca de libros muy valiosos que encontramos y que seguramente serán de tu agrado y seguramente querrás adquirir el libro, comprarlo, bajarlo por medios digitales o por donde quieras, pero son libros súper valiosos que toda la comunidad lectora del mundo manejamos. Para el día de hoy les traigo este libro que seguro les va a encantar, sobre todo si estás en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la motivación, en el mundo de las ventas, en el mundo de la mejora continua. Este libro se llama La Regla de Oro, La Regla de las 10X y es un libro escrito por un autor que se llama Grant Cardone. Principalmente este libro es un best seller del New York Times. Va por todo el mundo contando acerca de este libro. Este libro lo escribe él en el 2011, recién llega en el 2016 en español y realmente ha batido récord de ventas traducido a muchos idiomas. ¿Y qué hace Grant Cardone en este libro de las 10X o en La Regla de Oro? Dice que definitivamente si nosotros queremos conseguir y lograr algo debemos hacer, entablar una acción masiva y debemos exigirnos 10 veces más de lo que normalmente nosotros nos exigiéramos. Así que durante todo el libro, este autor, a ver si por aquí tengo su carita, ¿sí? Este autor nos muestra por sus 23 capítulos del libro como lograr hacer cosas extraordinarias y fuera de lo normal. Uno de los aspectos que él maneja y que nos causa también pues mucha inquietud y decisión de leer el libro es cuando él habla que por favor ustedes se olviden de la competencia. Para leer la palabra competencia hay que borrarla pues del cerebro. Dice que una persona pues puede competir, puede competir en la industria pero realmente para él, para Grant Cardone, la competencia es producto del miedo y dice que en estos espacios del mundo de los negocios el miedo no puede caber y entonces él dice en lugar de competencia vamos a utilizar la palabra dominación. Dice porque si tú no dominas en tu industria estás perdido porque estarás todo el tiempo actuando desde el miedo y entonces no tendrás tiempo de innovar, de crear, de hacer las cosas diferentes, de revisar los modelos que existen y crear nuevos constantemente y de estar a ti mismo descubriéndote cada vez creando nuevas posibilidades para poder hacer que en tu industria tú seas el primero. Grant Cardone siempre dice si tú no eres el primero eres el último. Así es que él funciona. Si tú no sabes vender, ¿para qué? Como dicen otros, ¿para qué emprender? Él dice que las ventas deben correr por tus venas y si no es así definitivamente no vale la pena y no estarías entrando en este mundo de las 10x. Y que por supuesto todo esto pues tiene una estructura así que durante todo el libro Grant Cardone nos lleva, nos muestra el mundo del liderazgo, nos muestra las acciones específicas, nos muestra las herramientas a seguir para que tú te conviertas en un hombre o una mujer que estén dispuestos a dar el todo por el todo en una acción masiva total. Les quiero recomendar en el capítulo séptimo de este gran libro de Grant Cardone los cuatro niveles de acción. Te los voy a contar así de una manera muy sencilla. El primer nivel de acción tiene que ver con no hacer nada. No hacer nada es que mejor me quedo aquí quietecito, yo prefiero mirar como se dice mirar el espectáculo desde afuera, mejor no me ingreso allá. Mejor me quedo quieto, o sea, no hace nada. Ese es un primer nivel de acción. El segundo nivel de acción es retirarse. Entonces como que la persona inicialmente dice me entro a hacer la acción, me entro en este negocio, me entro en esta industria, se ingresa y luego se da cuenta que como que va a ser mejor no correr tantos riesgos. Y entonces ¿qué ocurre? Esta persona dice mejor me retiro, mejor me voy antes que pierda lo que tengo. O sea, él piensa que, digamos, él quiere apostarle a negocios seguros y a ver señores, ¿cuál negocio seguro hay? Pues ninguno y más en estos tiempos de incertidumbre. El tercer nivel de acción es el promedio. Es las personas que están o que se ubican en un grado de mediocridad. Es decir, es en la media. Entonces yo estoy en una industria, empiezo a generar algún tipo de recursos y yo siento que ya todo está bien. Dice Grant Cardone que aquí las personas se quedan como durmiendo sobre los laureles y como que ya no hay nada más que hacer. Y dice, y ese es el típico grupo de personas que también tienen hogares promedios, son esposos promedios, son hijos promedios. Son personas que dicen, pues ahí está, pero pues ahí me quedo. Y dice él, este tipo de personas, o sea, estar en este nivel es igual de desgastante que estar en el primero y en el segundo. Y en este nivel dicen que entonces se gasta energía y se gasta una gran cantidad de energía hasta para justificarse por qué no hacer las cosas. Sin embargo aquí, pues una persona que pudiera tener un gran potencial, pues decide quedarse en esta zona y dice, pues este no es el nivel de acción que queremos para poder lograr lo que nosotros llamamos la regla de oro de las 10X. Entonces es donde él plantea el cuarto nivel de acción, que es lo que llamamos la acción masiva. ¿Y qué es la acción masiva? Es hacer 10 veces más lo que normalmente harías. Y es también en uno de los capítulos donde él aborda esto que quiere decir la acción masiva. Y él cuenta pues su historia, su padre murió muy joven cuando él tenía 10 años. Y hasta los 25 años él anduvo como en medio de la mediocridad, hasta que se dio cuenta que tenía que salir de todo eso que no le servía. Y dijo, definitivamente cuando yo veo un niño y hace esta analogía con los niños. Dice, un niño, un niño de 6, de 7 años, tú lo ves imparable. El niño sube, baja, trepa, raya, toma, revisa, toca. El niño hace muchas, muchas, muchas cosas. Corre, se sienta, se para, se cae, es decir, hace muchísimas cosas. Dice, así es la acción masiva. Pero cuando somos adultos entonces dice, a las personas que hacemos acción masiva nos llaman obsesivos, nos llaman obsesivos compulsivos, nos dicen que somos, casi que tenemos una adicción al trabajo. La gente normalmente cuestiona, empieza a cuestionar a estas personas que decidimos tomar acción masiva, que trabajan demasiado, que no descansan. Para una persona que trabaja con las 10X, o sea, que decide accionar, que decide fijar unos objetivos claros, accionar con inteligencia, con creatividad, con procesos también claros, con estrategia, con pensamiento abierto, pues la acción masiva es la única que le corresponde si quiere subir los estándares y dejar de estar en las clases mediocres. Entonces, durante todo el libro también Gran Cardón dice, mire, si algún amigo viene y me dice, oye, no trabajes tanto, sabes que ya no lo considero mi amigo, porque realmente muchas personas dicen, empiezan a envidiar que tú estés avanzando a otros niveles y empiezan a decirte cosas. O sea, yo no he encontrado, dice Gran Cardón, una persona que sea millonaria, que venga y me diga que por qué estoy trabajando hasta altas horas de la noche, o por qué estoy esforzándome más si ya tengo muchísimos millones. Ninguno jamás me ha dicho esto. O sea, si tú quieres triunfar, dice Gran Cardón, si tú quieres ser exitoso, porque además, dice Gran Cardón, que ser exitoso es tu deber, es tu compromiso, es tu obligación como ser humano, porque ser exitoso viene contigo. De hecho, ya fuiste exitoso nomás con el mero hecho de nacer. O sea, él dice que es un tema ético el ser exitoso, poder ayudar a ti, a los tuyos y poder ayudar a la sociedad. Entonces, él dice, si tú quieres tener éxito, tú de ninguna manera puedes quedarte en las zonas de mediocridad. Durante todo el libro, o en algunas partes específicas, él habla de la crítica. Por ejemplo, dice, tú tranquilo, si te empiezan a criticar es porque estás haciendo cosas diferentes. Bueno, así quédate, ocúpate cuando nadie te juzgue, cuando nadie te critique. Ocúpate porque realmente es que no estás haciendo las cosas bien. Así que te van a criticar, sea que lo hagas o no lo hagas. Entonces, cuenta él que, por ejemplo, un día su esposa, que es actriz, le dijo, lo que pasa es que si yo voy a esa audición y si yo no paso en la audición, me van a decir que luego yo no soy capaz de lograrlo y esa crítica tal vez impida que otros directores me llamen. Entonces, Gran Cardón le dijo a ella, tú tienes que decir a todo que sí. Y de hecho, él lo habla muchísimo en su libro. Di a todo que sí, eso es lo que dice Gran Cardón. ¿Y por qué di a todo que sí? Entonces, en el ejemplo con su esposa le dice a ella, no, pero es que de pronto yo me quemo si voy a aceptar un papel y quién sabe qué me va a ocurrir. Dijo, mira, lo que tú necesitas es exponerte, que hablen de ti, que sepan de ti. Y tú con tu disciplina, con tu manera de hacerlo, con tu perseverancia, alguien un día va a reconocer que lo que tú hiciste está correcto o puede servir para otro papel. Así que a todo el mundo dile que sí y no importa que te tachen de obsesivo compulsivo, pero tú tienes que dominar tu industria, dominar el mercado con unos productos absolutamente diferenciales y siempre yendo adelante, marcando en tu industria, marcando la delantera siempre. ¿Qué es la regla de las 10X? ¿Cómo la podemos definir entonces? Es una disciplina, es una sumatoria de actividades, valores, ideas, que entonces nos llevan a niveles correctos de acción y de pensamiento. Es emprender con decisión, convertir el fracaso en una oportunidad de experiencia positiva, impulsar al análisis, hacer un planteamiento muy, muy claro de objetivos y ajustar el pensamiento a éxitos extraordinarios. En el capítulo de objetivos, Gran Cardón nos habla de cuatro errores en la fijación de los objetivos. En primera instancia, Gran Cardón nos habla de lo siguiente. Una mala elección de objetivos o plantear objetivos supremamente pobres. Dos, subestimar la energía necesaria para poder cumplir con este objetivo. Tres, invertir muchísimo tiempo queriendo competir con las otras empresas o personas que trabajan en la industria y olvidarse de lo que ya hablamos antes de la dominación, es decir, de crear, de innovar y de presentar nuevas posibilidades para todos los clientes que afuera te esperan. Y cuarto, es subestimar todos los obstáculos que se presenten en el camino para el logro de tu éxito inigualable. Para Gran Cardón, no hay otra salida que el éxito aún en los fracasos. Por ejemplo, él sugiere y aconseja vehementemente. Él dice, jamás hagas negocios, jamás hagas consorcios, jamás te juntes con personas que tienen problemas financieros y que constantemente han tenido problemas financieros porque esos problemas financieros, adentro, al interior de todo ello o atrás de todo ello hay muchísimos problemas que tienen las personas y va a ser muy complejo poder manejar todo esto de esta manera. Gran Cardón hace una analogía con respecto a la respiración y el éxito. Y dice, nunca, aunque tú creas que la última respiración fue muy importante para que tú estés vivo, la siguiente es mucho más importante para que tú generes más posibilidades de vivir. Él dice que una de las cosas más importantes en la vida es siempre saber que el éxito está ahí y que tú solamente tienes que poner y dar lo máximo de ti. Él dice que el éxito no es un destino, que el éxito es un camino. ¿Quién dijo que era un destino? Es un camino que tú lo haces con disciplina, con perseverancia, con acciones totalmente masivas. Gran Cardón también, como otros autores, nos habla acerca de que el éxito no puede ser localizado, que el éxito tiene que ser global y que tú tienes que ir a buscar las oportunidades donde sea que estén. Si no están en este país, vete para otro país. Si no están en tu lugar, vete para otro lugar. Jamás permitas que te pongan o que tú te dejes colocar en un solo lugar. Tú puedes ir a buscar las oportunidades en cualquier lugar del mundo porque si tienes la suficiente fuerza, el suficiente coraje, la suficiente creencia en ti, en esa capacidad de accionar, jamás el éxito estará lejos de ti. En una ocasión, cuenta Gran Cardón que estaba con su niña y la niña le dice, papá, quiero galletas. Y entonces el padre le dice, bueno, ahora ve y consigue tus galletas. Y estaban en otro país. Y la niña dice, no, pero yo no puedo hablar con extraños. Y entonces el padre le dice, ve y hablas con extraños. Ve y le pides a los extraños. Él dice que la mayoría de los papás le dicen, no hables con extraños, cuidado con hablar con gente que no conozcas. Y señores, dice Gran Cardón, con los extraños tú vas a encontrar las súper oportunidades en tu vida. Así que luego él cuenta, ¿no? Que la niña va y le dice a una señora que iba pasando, señora, yo quiero una galleta, usted me puede dar la galleta. La señora le da la galleta y dice, sí, viste, alguien te dio la galleta. Es el miedo que nos impide que nosotros podamos ver que personas extrañas seguramente nos podrán generar las súper grandes oportunidades en la vida en el momento en que tú te pones sin miedo. Aquí Gran Cardón nos da unos súper consejos en su capítulo número 22. Ejemplo, sé atrevido, no le tengas miedo a nadie, habla con los extraños, sé obcecado, sé impertinente, di a todo que sí, ponte pilas que tú sí lo puedes lograr, vuélvete un hombre exitoso porque los hombres exitosos y las mujeres exitosos sencillamente son fascinantes porque traen un carisma diferente, traen una fuerza extraordinaria, traen un supermagnetismo. Adopta una postura de suficiencia. Siempre recuerda que tú puedes solucionar cualquier tipo de problema. Tú solo o rodeado de alguien, pero tú igual puedes solucionar el problema. Siempre acepta nuevos retos. Recuerda que una persona que es exitosa, siempre a esa persona se le presentarán muchos problemas por solucionar. Así que qué bueno que los problemas lleguen contigo porque seguramente estás creciendo. Si un negocio no crece, si un negocio no se expande, puede colapsar. Asume riesgos. Sé temerario. Ve por la riqueza. Él ya está ahí esperando por ti. Si estás dispuesto a dar 10 veces más que cualquiera otra persona. Así que queridos amigos, si tú deseas encontrar un libro que te lleve, que te oriente, que te guíe fácilmente, concisamente, claramente hacia un nivel de éxito más allá de lo imaginado, este es uno de los libros que es importante que tú tengas, que tú leas, que tú hagas tuyo. Está muy fácil también de leer. Al final de cada capítulo te presenta unos ejercicios que tú puedes hacer como una manera de reflexionar acerca de cómo vas avanzando en este camino, que como muy bien lo dice Gran Cardón, en este camino al éxito, que no es ni siquiera una posibilidad, sino que sencillamente para Gran Cardón el éxito es una decisión y el éxito es un compromiso tuyo contigo mismo y con la humanidad. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente libro de Leyendo con Norita. Nos vemos.